¿Qué es la cultura de Colombia y el mundo? Trabajo muchísimo con base en los oficios artesanales, sobre todo en la tejeduría, en la cestería. Una de mis cunas laborales es Artesanías de Colombia, pero yo he llevado ese trabajo al mundo del arte y al mundo del diseño contemporáneo y me expreso a través del tejido. El año pasado nosotros tuvimos una exposición en Nueva York que se llama Water Weavers. Esta exposición es curada por José Roca y por Alejandro Martín. Se la hizo el Bad Graduate Center, que es una escuela de doctorado en curaduría de diseño, una cosa muy específica. Y ellos invitaron a José a que hiciera una exposición de diseño colombiano. Y José, como es curador de arte, él les dijo, pues yo soy curador de arte, no de diseño. Pero conozco a los diseñadores y sobre todo a los que me gustan. Y voy a hacer una mezcla entre artesanos, diseñadores y artistas sin distinción. No hay niveles, todos por igual. Hizo una curaduría absolutamente espectacular con Alejandro Martín, en la que, digamos, yo estoy en un salón con Mónica Bravo. Y los videos de Mónica están en las paredes, que son como del tejido de las mochilas guayú, perdón, de las mochilas aruacas, y mi trabajo es hecho por los artesanos de fúquene y también por los artesanos de guacamayas. Entonces es lindo porque la gente ve mis muebles, se sienta como yo estoy sentada en este momento, y mira las paredes y es lo mismo, y el medio ambiente que se ve en los videos de Mónica es el medio ambiente de donde proviene la fibra mía. Esa exposición la van a llevar al Conde Duque, durante la Feria de Arco, en la que Colombia es el país invitado, y además la Galería Otros 360 Grados me invitó a estar en la Embajada de Colombia con las dos banderas. Las banderas partieron precisamente de una exposición que en el año 2006, la galería que en ese momento se llamaba La Duarte o Goodman Duarte y era de Jairo Valenzuela y Luis Aristizábal, en este momento se llama LA Galería y es solamente de Luis Aristizábal, la exposición se llamaba Cromática, y Cromática era como un poquito una manera de decir, bueno, el arte contemporáneo es tan intelectual precisamente que vamos a hacer una exposición bruta, una exposición que no tenga nada que ver con el intelecto, que los artistas no hagan ninguna crítica, para que no tenga ninguna postura conceptual, una discusión sobre el color, banal, como por un... la galería Goodman Duarte era un poquitico como una especie de burla, y yo dije, yo trabajo con Colombia, trabajo defendiendo a las personas, pues a los artesanos, trabajo con un concepto que yo considero es paz, toda mi vida he pensado que el trabajo que yo hago, no solamente el que yo hago, el que hacemos todas las personas que amamos a los artesanos, que amamos a los indígenas, afrodescendientes, estas personas, sembramos paz, entonces yo voy a hacer una cosa con color, pero es que yo nunca trabajo con color, entonces para mi color, yo trabajo con el material como es, pues el color que tiene el material por naturaleza, entonces dije, no, pues la bandera es lo único que en mi trabajo puede ser color, y dije, bueno, voy a hacer una bandera como si la bandera que hubiera hecho un campesino que quiere la paz, un campesino que teje y que quiere tejer la paz, que se quiere tejer con el mundo, y la bandera además va a estar izada por una palomita de madera que hubiera hecho un campesino de una manera muy inocente, entonces yo hice la bandera de la manera más campesina posible, lo que más me salía a mí, por eso la madera cruda, la base cruda, y la bandera tejida.